Después de la tormenta, la calma reina, después de cada día la noche llegará, después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de ti, ¿qué pasa? Después de ti, ¿qué pasa? Entonces, no, 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 hasta ahí. ¿Hasta ahí? Yo la quería cantar un poquito más arriba y a lo mejor un poquito más... ¿En la segunda parte o no? No, ya lo sé, pero yo la quería... Pero vamos a empezar ya, porque si no, no bastó. Vinieron a chupar y... No hay nada más arriba. Toma la mezcla de mi parte a todos. Perdón, ya no hay formas. Yo venía bien desguida, se los jupiré. Pecioso. Te lo sé, porque solo un tránsito. Pero es un tránsito. Esa parte que está sin nada, a través de una vez. Después de mi fuerza, después de... ¡Después de mi fuerza, después de mi fuerza! ¡Después de mi fuerza! Ya no quiero nada contigo, vamos a cantar. No, no, vamos a cantar lo que quedamos que íbamos a cantar. Era esta, era esta. Ahora, no sabemos cómo la vamos a cantar, porque no sé hacer, si va a ser como el tango. Acaricia en el sueño. Más. Esa es la primera que vamos a cantar. Esa. ¿Hago? Vente. Acaricia en el sueño. En su alma. No te me hagas el sueño porque te vamos a cantar. Después de hablar, como ríe la vida, no me alcanza tu marido, no me alcanza tu marido. Si tú se acostés, ¿de quién le miras? Y si es vio el amparo de tu risa leve, que es como un conmigo. Y si, si es vio el amparo de tu misstiola, no me alcanza tu marido. Y si es vio el esbollas tu marido. A ver si me hagas el sueño. Y si es vio el amparo de tu risa leve. La noche, el día primero. No sé, luego para ustedes las mañanas. El día que me quieras, lo rosa que engadará, y se desvía de fiesta, así, con el cielo y el calor. Y alguien tú las campanas dirán que quieres ir. Tu madre, dame tu madre, y lo gastarán. Y tú en gelado, sólo decimos en directo, se contará. Es que vamos a poder hacer algo. Su amor. La noche que... Ahora tango, ¿no? La noche que me quita. Una noche que me quita. De que asunto del cielo. Es que pasó al cielo. Y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas celosas. Nos miran al pasar. Un rayo misterioso. Como ese. Al olvido de tu pelo. Lucia. Lucia. Que te entras. Ya, jajaja. No sé si se quedan. De que se consuelo. Ay, pensé ya no sé si se queda Un poquito Un poquito, apláudenme Yo quería que tú probablemente aplaudan Por eso no pido Ah, o sea Siempre La noche que me quieras Es de la sol del cielo Las estrellas de luz Las estrellas de luz ¿Qué tal el portavoz? ¿Qué tal el portavoz? ¿Qué tal el portavoz? ¿Qué tal el portavoz? ¿Qué tal el portavoz?